El Real Madrid estaría interesado en el fichaje de Alexander-Arnold. El lateral inglés de Liverpool termina contrato en 2025 y por ahora no ha habido ningún acercamiento para su renovación. Alexander Arnold con tan solo 25 años es uno de los mejores laterales del mundo, clave en el Liverpool y en la selección inglesa. El equipo blanco no deja de trabajar para las próximas temporadas. Con la llegada de Mbappé que parece ya casi un hecho, el próximo podría ser Alexander-Arnold. Hay muchos equipos pendientes del jugador inglés, pero el Real Madrid siempre es uno de los favoritos para llevarse a estos jugadores de talla mundial. Según información del diario ASK, el FC Barcelona ha sido informado sobre el precio de Joshua Kimmich. Fuentes alemanas indican que el Bayern Múnich estaría solicitando entre 70 y 80 millones de euros por el talentoso centrocampista. Sin embargo, el club alemán estaría considerando la posibilidad de un intercambio entre Kimmich por Ronald Araujo. El futuro de Joshua Kimmich aún sigue siendo incierto y el FC Barcelona es el club con más interés en el jugador del Bayern Múnich. Luis Enrique descarta la posibilidad de volver al FC Barcelona. El entrenador español ha respondido a las preguntas de sus seguidores en Twitch, entre las que se encontraba un posible regreso al FC Barcelona, ahora que Xavi dejará el puesto de técnico del primer equipo cuando termine la presente temporada. Siempre he dicho que me gustaría, pero la realidad dice que es muy difícil cruzar nuestros caminos. Ahora necesitarán entrenador, pero yo tengo por norma cumplir mis contratos y con la gente que confía en mí. El contrato de Luis Enrique en París sigue vigente hasta 2025 y no parece que vaya a romperse por ninguna de las partes. En este sentido, el entrenador ha sido claro, no seré yo quien rompa este contrato, no es mi tónica y nunca lo haré. Además, el próximo destino de Luis Enrique al finalizar su contrato en París estaría en la Premier. Me gustaría ir a la Premier League, estuve negociando con dos clubes antes de fichar por el París Saint Germain. Ahora estoy completamente implicado en el París Saint Germain. Estoy aprendiendo francés y es una de mis motivaciones. Aprender su lengua significan parte de su cultura, respondió el entrenador español. El Chelsea estaría interesado en el fichaje de Ferran Torres. El FC Barcelona necesita liberar masa salarial y aumentar su presupuesto, por lo que Ferran podría ser uno de los elegidos para abandonar el club azulgrana en este verano. El equipo culé quiere al menos que le igualen el precio que ellos pagaron al Manchester City, que fue de 55 millones de euros. Uno de los equipos más interesados en esta situación es el Chelsea, ya que lleva tiempo siguiendo al futbolista español, incluso cuando aún estaba en el Manchester City. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!